No todas las relaciones terminan mal. De hecho, muchas veces es posible transformar un noviazgo en una amistad, y eso parece ser el caso de la actriz y cantante Jimena Varón. Después de terminar con una pareja, en lugar de guardar rencor, decidió presentárselo a otra famosa. Esta historia nos muestra cómo la madurez y el desapego pueden transformar las dinámicas personales en algo positivo y constructivo. Invitada, sería increíble, el programa de streaming transmitido por el canal de YouTube Olga, Jimena Varón compartió un consejo con Nati J, quien actúa como conductora en el formato, sobre el tipo de hombres que debería buscar a esta altura de su vida. Durante la charla en vivo, Jimena Varón confesó ante todo el equipo de Olga que Nicole Newman salió con uno de sus ex, y lejos de lo que se pudiera pensar, no se lo robó, fue ella misma quien se lo presentó a la top model. El tema surgió mientras debatían sobre fracasos amorosos. Nati J enfatizó sus propias experiencias personales, y en ese contexto, Varón le aconsejó, tenés que estar con alguien más grande y menos gato. La periodista, con curiosidad, respondió, pero, ¿existe alguien más grande, menos gato y lindo? En ese intercambio, Jimena siguió, yo tengo uno para vos. Todos los lindos no son gatos. La mesa estaba intrigada, y Eyal Moldavski, uno de los presentes, mostró su curiosidad por saber quién era el muchacho en cuestión. Al aclarar que se trataba de un ex suyo, Nati quiso saber más. ¿Un ex tuyo me querés presentar? A mí me costaría un poco. Decí que vos estás en pareja, pero serías algo que me acecha, comentó la conductora de, sería increíble. Varón, sin titubear, reveló, ay, ¿qué decís? Yo ya hice esto. Sorprendida, Nati exclamó, ¿ya lo hiciste? ¿Le presentaste a alguien un ex? Simplemente, Jimena explicó, sí. A Nicole Newman. Un día, fui a lo de Verolozano, la vi ahí y yo soy medio bruja y le dije, vos tenés que estar con un ex mío. Y estuvo con Matías como tres años de novios. Esta declaración hacía referencia al romance entre la modelo y Matías Tassín, que comenzó en 2018. La historia de Jimena Varón y su disposición para presentar a su ex pareja a otra mujer famosa, como Nicole Newman, es un claro ejemplo de cómo las relaciones pueden evolucionar de maneras inesperadas y positivas. Jimena, conocida por su sinceridad y franqueza, no tuvo reparos en compartir esta anécdota que demuestra su capacidad para dejar atrás viejos rencores y fomentar nuevas conexiones. En una sociedad donde los ex suelen ser un tema delicado y muchas veces conflictivo, la actitud de Jimena es refrescante y ejemplar. Su consejo a Nati J de buscar hombres más maduros y menos superficiales también refleja su propia evolución personal y sus aprendizajes a lo largo de sus experiencias amorosas. Es notable como Jimena, a pesar de las dificultades y desafíos en su vida personal, ha sabido encontrar un equilibrio y mantener relaciones sanas con personas que una vez fueron significativas en su vida. Su historia con Matías Tassín y la posterior relación de él con Nicole Newman muestra una red de interacciones humanas que trascienden el simple hecho de un romance pasado. Además, la anécdota compartida en Sería increíble nos ofrece una mirada íntima y genuina a la vida de Jimena Varón, una figura pública que a menudo es objeto de escrutinio mediático. Su disposición a hablar abiertamente sobre sus relaciones y su capacidad para convertir una ruptura en una oportunidad para otros es inspiradora. Más grande y menos gato. Bien jugada. Yo lo de alguien más grande te lo vengo diciendo Sí, pero ¿existe más grande, menos gato y muy lindo? No, pero ese no es el indicado ese. No, no, todos los lindos no son gatos. No, no, Iván de Pinot no es gato. Iván de Pinot. Tiene la misma novia hace 14 años, Iván. No es mi tipo para nada. No, Iván no. Amigos, amigas, imagínanos a los dos diciendo... ¿Quién es? Un ex mío. Ah... Es para vos. ¿Un ex tuyo me querés presentar? Sí. No, es que la toxi no puede estar con un ex tuyo. ¿Por qué? ¿Por qué no? No sé. A mí me costaría un poco. Te va a costar. Así que estás vos en pareja. ¿Por qué? Serías algo que me acecha. Yo te chiflada. Ay, ¿qué decís? No, yo soy de esto. Bueno, no te puedo... ¿Ya lo hiciste? Que le presentaste a alguien a un ex. Sí, a Nicole Leumann. Un día fui a Levero Lozano y la vi ahí y yo se me dio bruja. Y dije, vos tenés que estar con un ex mío. ¿Y con qué ex estuvo? Tuvieron de novio. Matías. Tuvieron como tres años de novio. Matías. Yo sé los ex de todos los famosos.